En el próximo programa de Sala 14 conoceremos una exposición dedicada al cineasta mexicano Guillermo del Toro. Además tendremos el detrás de cámara de la película Escuadrón Suicida. Y hablaremos del documental CDD 50, documental que nos habla de los 50 años de una de las favelas más reconocidas de Río de Janeiro y cuyo entorno inspiró la película Ciudad de Dios en el año 2002. Todo esto y mucho más en Sala 14 por el Canal 14, Televisión para Todos.